A mí me relaja mucho cocinar. De las pocas cosas, curiosamente, es que siendo hombre soy capaz de hacer una cosa y pensar otra a la vez. Es como que me concentro, hago bien lo que estoy haciendo y al mismo tiempo soy capaz de pensar. Y sí, muchas veces han surgido ideas. Ideas como de producción, no de composición, porque estar cocinando y ponerte a componer, no. Pues cuando estoy grabando el disco, ay pues este coro lo podíamos repetir y no sé qué y tal. Como ideas de resolución de la canción. Mi madre es la que más cocinaba y sobre todo arroces, claro. En la valenciana nos inculcó a nosotros la enfermedad valenciana de los arroces. Esa ortodoxia de la paella, mi madre la tenía inculcada por su familia y por su cultura. Pensaba que el vino era, pues eso, vino. Era un producto que era siempre igual. Era eso que pides en los bares, ¿no? Piden un vino. Y ese sabor, como a chato de vino, pensaba que eso era el vino. Alucinando, sirviéndome vino, pequeños sorbitos, oliendo y diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué me he perdido durante estos años? Un sorbo me cambió la vida y el hígado.